No te voy a hacer besar, porque te quiere morir, me dio mi ayuda, la mentira es tu culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las mujeres, cuando agarro la bocilla, yo te miro, de mi joven, y me pongo a planificar, hablas con Dios, que me amas, a ti me quita, pues ni fuera con tu pieza, te amo, te amo y lo es verdad. Cuando hay un fuego, en mi rojo, en su momento, Música 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 Música